Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Zamora y el día de hoy vamos a preparar un platillo típico del estado de Yucatán, que es la cochinita pibil. Aquí, como pueden ver, tenemos ya lo que es nuestra carne cocida con todas las especias utilizadas. Las vamos a ir sacando con mucho cuidado para poder desmenuzarla y tener esa textura característica de la cochinita pibil. Este platillo, como les decía, es del estado de Yucatán. La técnica que se usa normalmente es cocinarla al pib. Bueno, ¿qué es el pib? El pib es un horno en la tierra que se hace en el que el método de combustión es leña o carbón al rojo vivo. Al principio de este guiso se empezaba a usar el faisán, a veces guajolote e inclusive hasta venado en vez del cerdo. Este platillo, como lo conocemos hoy con carne de cerdo, fue la fusión entre dos culturas, la española y los mayas. A continuación vamos a pasar a usar el molcajete. Lo que vamos a hacer va a ser poner todas nuestras especias, lo que es pimienta gorda, pimienta chica, un poco de sal y un poco de orégano también. Lo vamos a ir moliendo poco a poco con la mano del metate hasta que todo esté perfectamente en polvo. Y ahora para poderlo utilizar y sacarlo del molcajete le vamos a añadir un poco de agua. Ahora con lo que vamos a seguir, en nuestra licuadora vamos a incorporar un cuarto de la barra de achiote y también vamos a utilizar vinagre de manzana. Antes los mayas lo que hacían con el achiote era usarlo como pintura para diferentes ritos religiosos. Aquí ya tenemos molido nuestra pasta de achiote. Ahora, nuestro siguiente paso, vamos a incorporar la manteca de cerdo. Vamos a sofreír nuestra carne. Ahora le vamos a agregar lo del molcajete. Nuestro siguiente paso va a ser agregar nuestro achiote licuado. Es una receta muy fácil de hacer en casa, como pueden ver. Y para finalizar vamos a tener nuestras tortillas bien calientitas para poder hacernos nuestros tacos de cochinita. Y este es el platillo de Yucatán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!